Música Muy buenas a todos, estamos con Subnautica Madre mía, baliza en mano, que te parece Bueno, vamos a ver Teníamos un destino que era la tierra O la posible Futurible tierra Vamos a hacer una cosita Dame un segundito, aquí lo tengo, vale Entonces, vamos a hacer varias cosas Lo primero, encontrar tierra No, perdón, lo primero vamos a hacer una brújula Que tiene aquí pendiente de hacer A ver, a ver, a ver, a ver, brújula Eso es, vamos a ver como es esta brújula Como nos la podemos poner y para que nos sirve Brújula Vale Puesto una brújula Ah, vale, norte, este, sur, arriba donde los metros Venga, perfecto, vale Nos perderemos igual, en fin, no pasa nada Lo siguiente pues, tenemos para Hacer Un montón de comidita Y un montón de comidita Y bebidita Dos veces comidita Porque he cogido un montón Vale Entonces la cuestión es Hidratarnos Comer Coge el Siamod E irnos a la ubicación de tierra Mientras Escuchamos un mensaje Aunque si me alejo de la nave El mensaje no se escuchará O si Me imagino que no Bueno Pues madre mía La que tengo aquí ligada De comida, ¿sabes? Tenemos medio inventario lleno Estoy deseando encontrar A ver si A lo mejor en la zona esta De posible tierra Podemos encontrar La sala multiusos Sí Sí, vale Que es un pez Super viscoso Y Y sabe muy mal Me parece estupendo Me lo voy a zampar igual Vamos con el último Y ya ni más, ¿no? Vale, vamos a ver Qué locura tengo aquí De comida A ver Pam 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 112 hemos conseguido Venga Del tirón Del tirón Una botella más Me llevo agua Me llevo vengalas Me llevo diversas cosas Que es que ya no sé Ni dónde dejarlas Nos llevamos un medikit Porque no tenemos más, ¿no? Esperamos a escuchar la radio Cápsula número 12 Vale, o sea que necesitamos llegar Con el Siam A lo mejor Vale Pero Nuestro destino hoy Va Madre mía Nuestro destino no será La noche, ¿no? Yo no sé por qué Le dejo luz apagada Y vuelve con luz encendida 54% de batería Vamos a hacer una cosa La batería era Hongos ¿Y qué más? Dos hongos ácidos Y uno de cobre Vamos a coger dos hongos ácidos Uno de cobre Nos vamos a hacer una batería Y nos la vamos a llevar Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Deberíamos De darnos energía suficiente Como para Para poder, ¿no? Ah, claro Si no, cojo el de cobre Controlo que tengo el inventario Y no tengo uno de cobre Pues mira Cojo uno de cobre Y suelto Esto Ahí lo tenemos Vale, vamos a ver Hacemos La batería Gastamos material Así nos hacemos Un poquito más de hueco Vale, vamos a ver Bueno Vale Cogemos el Siamoth ¿Qué haces? Aquí ya, hombre No estorbe Pasa alienígena Tenemos pendiente de ir Cápsula salvavidas No por lo pronto Y tierra firma De la aurora Vamos a ver En qué punto está Vale, vale Que salto A ver ¿Dónde está la aurora? La aurora está allí Y la tierra firma Está por allí Bueno Es lo que hay ¿Puedo ir por el aire? Así medio Arriba No, no Venga Vamos por abajo Encendemos la luz ¿O no? Así se ve Bueno, vamos a encender la luz Así vemos Ole, qué saltitos Vemos los bichos marinos Con las algas y todo Vale Son mil metros Con lo cual Un kilómetro De nada Mira Que estrilla Dejan los pececillos Con sus corrientes Y todo Bueno Pues se supone Que vamos Al punto de encuentro De la aurora Lo que pasa es que Claro Que punto de encuentro Donde se supone Que iba a ir la aurora En un primer momento Cuando vinimos Por primera vez Aquí a la nave O sea Al planeta Puede ser Puede ser El caso es que yo tengo La sensación De que vamos a encontrar Tierra Como la que encontramos Antes Oh, eso es pero ¿Sabes? Vamos echando un pistecillo Así hacia abajo Esto ya se va viendo Cada vez más profundo Con nuevos biomas Las profundidades Dan miedito Voy a bajar Un poquito más Hacia abajo Un poquito más Un poquito Es que escuchar esos ruidos Tío Y La luz la voy a apagar Porque es que me da igual ¿Sabes? Los ruidos Que no se ve nada Que dices Ojo isla ¿No? Ojo isla Sí señor Una isla Bueno Pues ni tan mal Bueno En primer lugar Voy a investigar Esto que son luces ¿No? Por lo que veo Un racimo grue Espérate Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo aquí? Esto va aquí Esta baliza la quitamos Cortador láser El escáner lo tengo El cuchillo lo ponemos aquí Y vamos a poner esto Aquí pues hay que salir corriendo ¿Sabes? ¿Eh? Porque se ha quitado Porque estaba el primero ¿No? Vale ¿Y qué ponemos aquí? ¿Qué podemos poner? ¿Herramienta de reparación? Venga Herramienta de reparación Pues sí hay que reparar algo No Pues aquí no cogemos muestra Por nada Vamos a ver ¿Qué leches es esto? Bueno Son como las esponjas enormes ¿No? Que sujetan la tierra A ver Vamos para arriba Ya vemos arbolitos Madre mía Plan ¡Uh! ¡Uh! Vale A ver Quédate aquí Sube un poquito más Ahí lo tenemos Vamos a ver si podemos subir Sí ¿No? Del tirón Oye 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 Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Loco Que estamos en una isla Madre mía De hecho Ya estamos con las energías Última vez que me dijiste Lo de las energías Aparecieron bichos raros Aquí no se puede coger Ni cortar nada A ver Bueno, bueno, bueno Eso parece comidita Unos honguitos Ojo ¿Qué hay allá arriba? Hay que investigar Hay que investigar Seguro que habrá arañas de esas Como había en el otro lado Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Planta Ming Como los jarrones ¡Qué guapo! Vamos a ver Muy bien Una plantita Vamos No hay mucho más Arbusto Bóxter Olo, 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 olo ¿Qué me ha dado? ¿20 semillas Del abusto Bóster? ¿Esto se come o qué? Semillas, 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 semillas Nada Si no es comestible Si no es comestible No nos lo llevamos Esto nada Esto se come Aquí no se come nada, tío ¿O qué? ¿Cómo va esto? No nos podemos comer nada Aquí, ¿en serio? Bueno, pues nada Vamos a investigar Un poquito más rápido A ver Las setas ¿Quedo pillado aquí o qué? Uh Podemos trincar la seta Loco Vamos a investigar esto Porque de aquí a aquí Volvamos a ver Lo mismo no volvemos Nunca Vale Tiramos la semilla Y muestra de flora alienígena Nada, nada Con verlo o conocerlo Nos vale Esto ya lo teníamos Vale Venga, voy a ir un poquito más rápido Tampoco me quiero entretener aquí mucho Cogemos alguna muestra de cosas Si se puede Para tenerlas ¡Ojo! ¡Ojo! Espera, espera, espera Jardín del exterior Muy bien Esto sí Aquí Oh Esto, esto Coger pequeño Melomármol ¿Es como melones o qué? Es una plaza Depende de su sistema de raíces Oh Grandes y jugosas frutas Sí, es como melones Vamos Uh Uh Qué rico Uh, qué rico Loco Melomármol Esto es la semilla ¿No? Comestible Vale Bueno, de momento El melomármol de momento No lo hemos puesto Del tirón El bulbo este Bueno Patata Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No podré hacerme Cultivos aquí a saco ¿No? Más melón árbol Más melón árbol Y más patatachina Voy a coger una patatachina De estas Tengo inventario a full ¿No? No No puedo porque es muy grande A ver ¿Qué puedo tirar aquí? ¿No puedo llevarme Una patatilla Así del tirón? Yo quiero una patatilla Tenemos muchas cosas ¿Vale? Uf Que suena, loco Bueno, por ahí no suena nada Venga, vale Vamos para arriba Vamos a empezar Bueno, vamos a ir con el scan Porque la verdad es que Es lo que más utilizo Suena a algo raro Bueno, de momento Hemos descubierto Lo que viene a ser Comidita de la buena Ojo, niño, la caída Gasta, crap Pues nada Gasta, crap Loco Este es el que ya vimos Bueno, no sé Pero por alguna Se tiene que poder llegar arriba ¿No? Voy a seguir los caminos Vamos, vamos, vamos O sea, que ya tenemos Comidita para poder plantar Pero claro Necesitamos un sitio Donde poder plantarla Salvo que nos podamos Venir a vivir aquí Y vivir en la superficie Vale, hay que subir ahí arriba Que eso no está ya nada mal Aquí no hay Arañitas de esas Ahora que me estoy dando cuenta Por aquí Nada Ni secretitos Ni nada, ¿no? Seguimos el camino Que será Lo más correcto Tenemos un mensaje Nuevo de radio Ya tenemos una cápsula pendiente Tenemos que ir A la base alienígena Que no se me ha olvidado Todavía tenemos que ir Lo que pasa es que Entrada de voz De la de Gassi Pues la de Gassi Es la que la palmó, ¿no? Lo ves jefe Nos trajiste a este Empapado planeta Empapado planeta Bueno, sea por lo del agua Nos dijiste que veríamos Un lujoso día de paga ¿Qué tenemos ahora? Unas seis semanas después Una tripulación muerta Un hábitat medio enterrado La comida arrasada Vamos, que han triunfado Y Paul le contesta Supongo que habría sido mejor Dejar las decisiones ejecutivas A alguien con tu amplia experiencia Golpeando a la gente en la cara Vale, ese es el El que a la mínima te cruza Sé lo suficiente Para no tomar desvíos No programados A planetas inexplorados Eso es algo Que no quiero aprender Por las malas Que no quieres Que no quieres Aprender por las malas Es fácil juzgar Mis decisiones a posteriori Es más difícil Que se te ocurra Una idea propia Vamos, que se están peleando aquí Que si ping, que si pan Que si ping, que si ponga Culpa tuya, culpa mía Y esas cosas Vamos, que han acabado aquí Y la han palmado Como si no hubiese un mañana De hecho, vamos a grabar Aquí del tirón Así con quien creo que era cosa Ahí veremos Venga, vamos a seguir Vamos, que aquí estuvo viviendo gente Por lo que parece ser Para... Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, una arañita Más melones ¿Y esto qué es? Esto no, no es Aquí, aquí, aquí A ver A ver, que no se me pongan tensas Las arañitas Maceta de pared O sea, que esto está por dentro Se supone, ¿no? Amparo ¿Y por aquí podemos entrar o qué? Bueno, bueno, estas son cosas nuevas Que nos faltaban Yo creo que eso de la esquina es Podría llegar a ser No, no es No es Pensé que iba a ser la sala multiusos Pero al parecer, ¿no? ¿Sabes? Esto son Usar escalera Vale, ahora bajaremos Y podemos llegar Sala... Sí, sala multiusos ¿Y por qué no me dejamos desde el otro lado? Vale, pues necesitamos Una sala más multiusos Y hemos triunfado, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí ¡Ah, no! ¡Ya la tenemos! ¡Vamos, niño! Que ya podemos construir nuestra base Vale, el cuchillo en ristra va para abajo ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Vale, ahí te quedas Bueno Entrada de voz Vale, ya tenemos el 1, el 2 y el 3 Coger batería Perfecto A ver Esto no se puede Esto ya lo tenemos Aquí es La entrada Vale, 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 vale Bueno, pues aquí lo tenemos todo Vamos a ver que aquí fuera había Un par de cosas Maceta que ya tenemos Rifle de Stasis No está mal, ¿no? ¡Uh! Rifle está así loco Necesitamos agua También te lo digo, ¿eh? Vale ¡No, no, 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 no ¿No juegues con las cosas de tirar? Vamos a comernos un marmoleto de estos ¿Cómo van a subir? Se preocupa mucho ¡Uh! Me da agua, ¿eh? ¡Uh! Me da un poquito de agua Así que vamos a esperar Y... Espérate Me quiero llevar Una patata china Y me da la semillita ¡Madre mía! ¡Venga, del tirón! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que seguir investigando Albo linterna ¿En serio? Es que aquí tiene que haber mío Con el inventario vacío, ¿sabes? Oro, oro Titania, titania A ver, el titanio en sí La verdad es que podría tirarlo Podemos conseguir Todo el que queramos Y más Fruta linterna Vale Bueno, pues ahí nos llevamos Una de muestra Por aquí no parece ser Que haya más Entonces hay que intentar Llegar arriba Y por aquí parece ser Que hay un camino A ver, para la izquierda Para llegar allí arriba Del todo Aquí ya Lo que es camino, camino Es más bien Monta otra vez Bueno, hemos encontrado el camino Directamente desde otro sitio Si esto llegara a ser un camino Que sí que parece que lo es ¿Se escucha? No sé si es Ruido de... ¡Hola! ¡Y ahí hay otra! De hecho podemos ir por ahí Hacia la otra Vale, perfecto Pues nada Sigamos por arriba A ver que nos encontramos Esto nada Vamos a entrar Vale Agua desinfectada Con lo cual Nos va a dar mucho más agua Observatorio Buenas pistas ¿No? El observatorio ¿Qué me dices? ¿Te has reiniciado o qué? Por moverme demasiado O sea que tenemos Observatorio y todo Madre mía Ya podemos hacer Nuestra super base Palmero Palmero el hecho La jardinera La jardinera de interior Y la otra de exterior ¿No? Por ahí A ver Interior, exterior O sea lo que me venga a vivir aquí Malamente ¿no? Y por aquí nada ¿no? ¡Oh! ¿El foco? ¿El foco? No sé que... ¿Dónde está el foco? Pero bien Dale al foco Dale al foco No hay nada más Un foco A lo mejor estaba aquí fuera El foco Ah el foco sería ese Vale, vale, vale Bueno pues aquí al parecer Ya lo tenemos todo Madre mía Que día de investigación Loco Vamos a ir hasta la cima Eh Hemos coronado ¡Nos hemos coronado niños! Mira Como mola la lula Desde aquí loco Hola Sí señor Vale Ahora vamos para abajo Sin matarnos Vale Hay que hacer una caída suave O sea que ya tenemos Un montón de partes Ya tenemos materiales Para poder seguir Las construcciones Que empezamos en su día Y ya tenemos La sala multiosos Que es lo que necesitamos Para poder Yo que sé Poner armarios grandes Poder plantar Cosas así Con lo cual Pájaros estos Me rayan Se ve la sombra en el suelo Vale Por aquí teníamos No Vamos a coger otro camino Que viene a ser este Que llegaba hasta el frente Si no me equivoco Eso es Estamos encontrando Un montón de cosas Seguimos este camino Ojo que se desprenden Las rocas Aquí al final hay algo No, no Venga Seguimos para arriba Pues no ha estado mal No ha estado mal Eh El haber conseguido Llegar hasta aquí Luego tenemos que ver Más cárceles Supervivientes En cuanto construya Un poquito de base Y pueda organizar El inventario Ya decentemente Iremos a la cueva De A la cueva no A la base De los alienígenas Ya que tengo también Para poder hacer El rifle y demás Esto lo cogí antes Pero no lo puse No lo buscáis Vamos para arriba Y después de hacer Esas dos cosas Me voy a acercar A la aurora Total Ya ha petado Mucho más No se puede hacer Todo esto ya lo tengo Investigado Si Por este lado No me voy a jugar mucho Que al final me voy a caer Ojo ¿Qué es esto? ¿Una macetita? Voy a coger Pequeño Nos comemos esto Para que nos sube Un poquito el agua ¿Vale? Y la planta Silla rotatoria ¡Madre mía! La silla que hay De su náutica ¡Loco! Jóndate ya Ya podemos ver Todo lo que ha pasado En la de Gassi Por lo menos Todo lo que han hablado Ellos Y aquí no tenemos Nada más No, bueno Pues vamos a irnos De aquí Además se nos va a hacer De noche Creo que es un buen Momento para irnos Volver a casa Echar un vistacito O no Mira aquí De fondo Vamos a Con la aurora De fondo Vamos a ver Que es todo lo que nos pone Todos estos documentos A ver La aurora La de Gassi Vamos a ver ¿Qué ha pasado con la de Gassi? Esto está en inglés Sí Vale Entrada del jefe 5 semanas Desde el accidente Los únicos Supervivientes Son mi hijo Bart Y Maida Una mercenaria De oferta Que encontré Para este viaje Que suerte tuvo La mercenaria También te lo digo 3 días en la cápsula ¿Qué esperas tío? Dice que el tiempo No va a cambiar Yo digo que está Buscando excusas Para ponernos en peligro Imagino que nunca Ha pasado más de una semana Sin un altercado físico En su vida Y está deseando pelear Yo que sé tío Pues no habrá peces Para pegarse Cada conclusión que saca Asume que las cosas Van de mal en peor A ver Aquí no estáis O sea que lo mismo sí ¿Sabes? Si tuviera mi experiencia Tendría más fe Los humanos Hemos pasado milenios Aprendiendo a sostener La naturaleza A someter la naturaleza A nuestra voluntad Este planeta No nos causará Ningún problema nuevo Bueno Investiga el fondo del mar Verás tú La que te van a dar Mi única tarea Es la de mantenernos con vida Lo más cómodamente posible Hasta que la compañía De seguros prepare el rescate En esta parte del espacio Podrían pasar meses O incluso años Es decir Que como nos pasó A nosotros Ellos vinieron aquí Bueno Nosotros hemos llegado Medio estrellados ¿Vale? Pero ellos Por el motivo que fuera Llegaron Bueno Voy a hacer una cosa Para no leeros todo este rollo Me lo leo yo tranquilamente Y ahora os hago un resumen Bueno Pues ya me he terminado De leer esto Y básicamente Lo que nos cuentan Es lo siguiente ¿Vale? Estaba el padre El hijo Y la mercenaria Esta que estaba contratada ¿No? Entonces bueno Llegaron a este planeta Y les pasó un poco Como a nosotros Se estrellaron Y se quedaron sin nave Entonces En esta isla La consiguieron sobrevivir Un tiempo Pues plantando Y demás Con las cosas Que hemos visto Pero resulta que El crecimiento De las plantas Y lo que ellos consumían Dijeramos que se iban A quedar sin comida pronto Y entonces Tuvieron que decidir Bajar hacia el fondo Del mar Hacia alguna cueva O Hacia alguna zona segura Que ellos vivieran Para poder instalarse Y seguir sobreviviendo Con las cosas Que pudieran coger del agua No les hacía mucha gracia El chaval confirmó Que es lo que había que hacer Para seguir sobreviviendo Y después de unos problemas Abajo Pues El chaval Es el único Que consiguió sobrevivir Y subió hacia la superficie Comentaba el chaval Que Que efectivamente Era una mala idea Bajar abajo Que abajo no les querían Y subió arriba Volvió a estar por aquí arriba Y no se supo más Él estaba contento Porque decía Que Cuando muriese Pues iba a juntar Con su padre Y la mercenaria Ya estáis Ya estáis Es la historia Que conocemos De esta gente Eso sí El chaval decía Que Que se habían Como infectado De hecho Autoanálisis Se habían Como infectado Y que cuando Se volvió La infección Está progresando Detectando Las irritaciones En la piel Correcto El chaval El chaval Comentaba Que sabía Que estaban Que habían cogido Una infección Y que poco a poco Cada vez se les iba Extendiendo más Y esto es lo que nos ha Pasado a nosotros Ahora mismo Que nos hemos infectado Con algún tipo de bacteria De este planeta Y corremos riesgo De palmarla Igual que ellos Vamos a ver Si Encuentro La Por aquí Es el camino Perfecto Vamos Niño Vamos Esto He triunfado Como si no hubiese Un mañana Llevo alguna semilla De Si no De patata china Vale Perfecto A ver Vamos a beber Una de No ¿Por qué la tiras? Que manía con tirar ¿Ves? Aquí si oye Como No sé Como sonidos raros Bueno En fin Ya estamos llegando Entonces Bueno Vamos a irnos ya Para casa Vamos a dejar El capítulo ya Volviendo a casa ¿Puedo dejar La baliza? Aquí En plan de Tierra firme Por aquí Por la playa Es por la que hemos subido ¿Verdad? Si Yo puedo coger ahora Y dejar una baliza Aquí en vez de En el agua No puedo ¿Verdad? O si Si puedo Suponemos Ahí están Activadas las mayúsculas Ponemos La isla Degasi O tierra Degasi Que Degasi Es la nave Donde vinieron Los que estuvieron A ver Si yo ahora Hago así ¿Se ve? Si Perfecto Tierra Degasi Perfecto Luego tenemos La baliza Número 3 Que será algún tipo De mensaje O algo Vale Pues nada Trincamos esto La baliza Número 3 ¿Está cerca? Baliza Número 3 A 134 metros Pues me iba a ir A casa Pero es que Esta baliza No sé De qué habla Tío Aquí Se están desprendiendo Rocas Ojo Que estrello La baliza Loco Vamos a irnos De aquí Que se nos están Cayendo rocas Voy a coger la baliza La número 3 Porque como acabo De poner una arriba ¿No? Va a salir Bása alienígena Cápsula salvavidas Número 12 Hábitat propuesto La de Gasi Aquí es donde Supuestamente Fueron ellos Que está 250 metros Y tierra De Gasi Perfecto Bueno pues vamos A dejarlo aquí No voy a llegar Ni a casa Aunque iré Seguramente De camino Porque Si si Iré para casa Te iba a decir Porque seguramente Nos pillaba de camino Las otras cosas Pero como tengo el inventario Petado y quiero dejar Las plantas Y las semillas Pues vamos a ir para allá Hacia casa Lo dejaremos aquí Y en el próximo episodio Veremos a ver Que cápsulas son esas Y podemos empezar A construir la base Más al fondo Madre mía Se vienen Se vienen Acontecimientos Increíbles Espero que os haya gustado Adiós Chao 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 Chao